hola chicas cómo están les habla brenda list quiero mostrarles una pequeña completa que hice en la ride ayer noviembre 6 hay ocho artículos incluyendo esta agua y el esmalte de uña aquí hay un total a pagar de 26 dólares con 42 centavos pero después de los cupones para que solamente de mi bolsillo 9 dólares con 17 centavos y aún tengo en mi cartera 3 dólares o 4 dólares no recuerdo en catalinas para mi próxima compra ok y más o menos le voy a explicar cómo fue yo no tenía y cupones por mi compra anterior eso fui de cero lo primero que hice fue comprar la colgate la colgate esta semana estaba a 350 y te devolvían los 350 ok y entonces yo no tenía ni siquiera cupón del manufacturero y bueno fui de cero compré la pasta colgate estaba 350 más los impuestos fueron 378 y me devolvieron 350 en un cupón para mi próxima compra voy corriendo a chequear la carry la tenían siempre que la ponen especial yo nunca la consigo esta semana la carry está a 6 99 pero te devuelven 6 dólares ok entonces que yo hice y un cupón de 2 dólares del manufacturero y di un cupón de mi compra anterior de 350 pagando 1 49 por ella pero me devolvieron 6 dólares con esos 6 dólares me fui y compré mis dos stay free pero como yo tenía un cupón de descuento de manufacturero para una y un dólar de descuento para la otra ya tenía 8 dólares en cupones y ustedes saben que las de esta semana están a 3 dólares cada una miren en especial ahí compran una por 3 dólares y te devuelven 2 bueno como tenía 8 dólares en cupones y solamente mi total era de 6 dólares por la stay free prefería añadir los desodorantes que esta semana ustedes saben que están a 4 a 2 por 4 2 por 4 dólares y te pagué 2 transacciones juntas y pagué solamente 2 dólares con 40 centavos ok pero me devolvieron 7 dólares yo pago 2 y 2 40 pero yo me devolvieron 7 dólares porque porque me devolvieron 2 dólares por esta 2 dólares por la otra y 3 dólares por los desodorantes tenían 7 dólares para mi próxima compra y aunque yo sabía que iba a tener 7 dólares no pensé en que iba a comprar luego pero bueno nada me encontré con esta este paquete de agua que me hacía falta en la casa estaba 2 99 y también compré el esmalte de uña que ustedes ven aquí en que estaba 99 centavos aquí había un total de 5 50 incluyendo los impuestos y el impuesto que le ponen al agua etcétera etcétera y yo di un cupón de 4 dólares de mi compra anterior pagando de mi bolsillo 1 50 ok eso todavía me quedan 3 dólares en mi cartera para mi próxima compra y pague 9 17 en esto que ustedes ven aquí estas cositas pero aún tengo 3 dólares que me regaló la tienda para mi próxima compra ok es que nada quería compartir con ustedes mi pequeñita compra ayer me fijé que tengo algunos correos electrónicos en youtube espero poder contestar hoy gracias por ver mi vídeo les hablo un brenda lice